¡Hola! Ok, inicio de este video lo tengo que grabar así porque voy un poco tarde para irme de inventada como siempre Si eres un suscriptor mío, ya sé lo que estarás pensando otro video de Toy Story, en serio Pues perdón, es que no lo puedo evitar tenía esta idea y la quería ejecutar sí o sí y si lo subía en otro momento ya iba a ser demasiado tarde para la temporada Toy Story porque pues acaba de salir la película la semana pasada y si lo subo la próxima semana ya no va a tener sentido así que esto sale esta semana sí o sí aunque Toy Story nunca va a pasar de moda en mi corazón Como ya lo expliqué en el video pasado Toy Story es una de mis películas favoritas animadas de toda la vida desde mi niñez así que esos proyectos sí significan algo para mí En el video de la semana pasada pinté un chaleco con Jessie y tiro el blanco a la espalda y unos que otros motivos aquí enfrente si es que no has visto este video y lo quieres ver te voy a dejar el link aquí en la i En fin, el chiste es de que yo tenía muchas ganas de pintar unos tenis porque siempre pinto ropa y quería cambiarlo un poquito y aproveché esta ocasión para hacerlo y yo creo que me quedaron bastante bien para hacer la primera vez Grabé el procedimiento y es lo que vas a ver a continuación pero antes quiero decir que yo creo que abrí una ventana llena de posibilidades porque se me ocurren una y mil maneras de pintar unos tenis con diferentes formas temáticas y si tú tienes una idea quiero que la dejes aquí en los comentarios acá abajo por favor compártelo conmigo y ya eso sería todo espero que te guste y sigue viendo el video Voy a estar utilizando unos tenis blancos con agujeta de los más básicos que pude encontrar y cubrí la suela de los dos tenis con masking tape El tenis derecho decidí que fuera Woody y para esto primero con lápiz dibujé en dónde iría el pantalón y la camisa El pantalón lo pinté con color azul marino y el cinturón de color terracota Después pinté la hebilla y la estrella que es la placa de Sherit de Woody de color dorado Para la camisa pinté de amarillo y dejé el espacio para los botones Pinté todo alrededor del tenis El siguiente paso no lo grabé pero pinté de blanco lo que sería el chaleco y con un pincel delgadito pinté la cuadrícula de la camisa Luego con plumón negro textil remarqué algunos detalles como lo son los botones la placa de Sherit y la hebilla dibujando los detallitos Después hice todo el contorno del chaleco y una segunda línea por debajo y dibujé unas líneas pequeñas que simulan el contorno del chaleco de Woody Y luego pinté las manchas de vaca Estas tienen que ser sin cuidado alguno con figuras irregulares intentando que no sean muy redondas Después dibujé en la parte de atrás un aro que hace como que es el lerito que jalas para que hable el juguete de Woody Después con rojo pinté la lengüeta del tenis y como detalle final obviamente tenía que escribir el nombre de Andy en la suela Para el tenis izquierdo hice lo mismo que con el de Woody solamente que en esta ocasión decidí que fuera de Buzz Dibujé con lápiz en el tenis el diseño que debería de seguir después con la pintura Igual que con el de Woody la punta del tenis simula la cintura Enseguida el pecho que pinté de verde y también los detalles de atrás que se aprecian en la espalda de la figura de Buzz Como ya mencioné la marca de la pintura que uso por una razón no fabrica el color morado pero es suficiente con combinar los colores rojo y azul para crear el morado y para bajarlo de tono se agrega un poco de blanco Pinté en las dos líneas de morado que Buzz tiene en el espacio entre la cintura y el pecho y también en los lados para que no se perdiera el color característico de la figura De nuevo pinté de blanco los espacios que tenían que ir de blanco En lo que restaba del pecho lo pinté de azul y también la lengüeta Y también pinté los detalles que son los botones en color azul, verde, más oscuro y rojo Ahora en los costados voy a pintar franjas rojas que representan las alas de Buzz Y después con el marcador negro remarqué unos detalles En la figura original de Buzz viene en amarillo una plaquita con su apellido pero en esta ocasión lo quise pintar de dorado para que no se opacara junto con el tenis de Woody Y para simular los pliegues que tiene en la cintura pinté con gris unas líneas ¡Gracias! 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 Y sí, espero que te haya gustado mucho el resultado tanto como a mí Pero antes de que te vayas te voy a recordar que te puedes suscribir picándole al botoncito de aquí abajo rojo En donde dice suscribirse Y también puedes picarle a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video Y pues sí, yo creo que ya no tengo nada más que decir Así que pues... ¡Bye!